La tormenta de fuego es increíble. Un miedo demencial se apodera de mí y de ahí en adelante, me repito continuamente una simple frase, no quiero morirme quemado, declaró una fuente anónima, sobreviviente de los hechos que narraremos a continuación. Febrero de 1945, la Segunda Guerra Mundial se acerca a su fin y Alemania comienza a sentir el impacto de las fuertes ofensivas aliadas, no solo sobre sus hombres, sino también hacia su territorio. Varios distritos alemanes son víctimas de intensos bombardeos y la pesadilla parece no tener fin. Sin embargo, un nuevo y sombrío capítulo se escribiría en la historia y sus consecuencias traerían vastas polémicas e interrogantes. Una noche como cualquier otra, más de mil aeronaves atacaron la ciudad alemana de Dresde con aproximadamente 4.000 toneladas de bombas. Así, el 13 de febrero de 1945 comenzó el bombardeo de Dresde, una embestida aérea aliada que se prolongó por tres días. Si bien algunas fuentes justificaron el hecho considerando que se trató de una ciudad estratégica para la guerra, otras tildaron al bombardeo de innecesario y hay incluso quienes no dudaron en afirmar que se trató de un crimen de guerra. Entonces, ¿en qué consistió este brutal ataque aliado y por qué sembró tanta polémica? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del bombardeo de Dresde, cuando los aliados realizaron un agresivo operativo aéreo en tierras alemanas. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. El año 1945 traía consigo los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, y cada país participante cumplía roles distintos a los que ocuparon años atrás. Las fuerzas aliadas comenzaban a inmiscuirse en terreno alemán y las operaciones vinculadas a la invasión iban en ascenso. A finales de 1944, la alianza aliada había conseguido posiciones en el río Rhin, y los soviéticos habían logrado penetrar la región del Gran Berlín, atravesando el río Oder. Uno de los métodos que utilizaban para destruir objetivos militares, de comunicación, administrativos y de producción, consistió en incontables bombardeos que azotaron ciudades como Hamburgo, Freital y la estación de trenes Friedrichstadt, que dejaron los caminos repletos de escombros. Los ataques eran principalmente ejecutados por la RAF británica, con un considerable apoyo de las fuerzas aéreas estadounidenses. Con el paso del tiempo, este tipo de ofensivas se volvieron más ambiciosas e incrementaron su potencial de destrucción. Al comienzo del año 1945, las autoridades aliadas se pusieron como objetivo realizar un bombardeo a Dresde, capital de Sajonia, ya que se trataba de la única región grande que aún no había sido bombardeada. Esta localidad era rica en arquitectura por sus monumentos, edificaciones y era conocida como la Florencia del Elba, en referencia a la ciudad italiana famosa por su arte y su historia. Por otro lado, contenía un importante centro industrial y de transporte, con estaciones de trenes con comunicación central, carreteras altamente utilizadas por los batallones militares, fábricas de municiones y piezas de aviones, entre otros elementos armamentísticos. A su vez, Dresde se encontraba a tan solo 250 kilómetros del frente oriental, zona en la que el ejército alemán se defendía del avance del ejército soviético en la parte final del conflicto. Por otro lado, debido a la cercanía con los puntos neurálgicos de Alemania, eran muchos los refugiados que se encontraban esperando el fin de la guerra. La RAF preparó más de mil aeronaves equipadas con bombas incendiarias y de alto explosivo. Las primeras eran capaces de destruir edificios, mientras que las segundas incendiaban los escombros y restos. A modo de distracción, la RAF llevó a cabo bombardeos en Magdeburgo, Bonn y Nuremberg, entre otras ciudades. El ataque a Dresde comenzó el 13 de febrero. A las 22.14 cayó la primera bomba. En cuestión de 8 minutos, varias centenas de aviones Lancaster lanzaron una gran carga de explosivos, destruyendo tejados, puertas y ventanas de hogares. Cumplidos los primeros 20 minutos, tres cuartas partes de la ciudad ardían en llamas. A la 1.23 de la madrugada comenzó la segunda oleada de bombardeos con más de 500 Lancasters. El suministro eléctrico había sido completamente destruido y la ciudad estaba a oscuras. Durante más de 30 minutos lanzaron 1.500 toneladas de bombas incendiarias. Al mediodía del 14 de febrero, en el lapso de 16 minutos, más de 300 B-16 estadounidenses lanzaron un extenso ataque y en la mañana del día siguiente arrojaron el último bombardeo. Las consecuencias de los ataques fueron devastadoras. Varias decenas de monumentos históricos e irreemplazables fueron destruidos, así como palacios e iglesias barrocas. El 23% de las edificaciones industriales fueron devastadas, así como el 50% de los edificios residenciales. El 70% de las fábricas fueron destruidas y el daño a los servicios básicos como el gas, el agua y la electricidad fue demoledor. Una de las mayores polémicas sobre este bombardeo gira en torno a la cifra de muertes. En su momento, los alemanes utilizaron esta ofensiva para atacar a los aliados, argumentando que la cantidad de decesos había rondado los 200.000. Sin embargo, cálculos posteriores, basados en documentaciones desclasificadas, estiman que el número rondó las 40.000 víctimas. Sin embargo, en el año 2010, se llevó a cabo un estudio que concluyó que según pruebas existentes, las víctimas serían aproximadamente 22.700. Otra polémica que surge del bombardeo de Dresde es si realmente este operativo era necesario o si fue simplemente una estrategia para generar terror. No solo los alemanes sostuvieron que se trataba de una ciudad cuyo patrimonio principal radicaba en la cultura, sino que también en el Reino Unido hubo severas críticas a este ataque. Esto se debió a que consideraban que Dresde era una ciudad turística que no alojaba peligro alguno. Incluso el primer ministro de Gran Bretaña, Winston Churchill, se manifestó en contra y declaró, «Creo que ha llegado el momento de revisar la cuestión del bombardeo a ciudades alemanas simplemente para causar terror, aunque con otros pretextos». A su vez sentenció, «La destrucción de Dresde sigue generando serias dudas sobre la conducta de los bombardeos aliados». Sin embargo, la respuesta del área militar no tardó en llegar. Los planificadores del operativo, tanto británicos como estadounidenses, afirmaron que el plan estaba estratégicamente justificado, ya que el objetivo era la interrupción de la industria y del transporte y la destrucción de las casas de los trabajadores. Varios historiadores han polemizado sobre la verdadera efectividad estratégica de esta ofensiva, o si fue solo un ataque que causó muertes innecesarias. De hecho, según el autor Alexander McKee, los objetivos militares no fueron atacados, excepto uno o dos que fueron alcanzados por accidente. Por otro lado, también se ha cuestionado la influencia de estos ataques en la definición de la guerra. Se ha acusado a los aliados no solo de faltar a la moral, sino también de cometer nada más y nada menos que un crimen de guerra. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿piensas que el bombardeo de Dresde puede justificarse estratégicamente o que fue un verdadero exceso de las fuerzas aliadas? 14 de noviembre de 1940. Coventry, Inglaterra. 150.000 bombas incendiarias caen en una de las principales ciudades industriales británicas, provocando consecuencias de distintos tipos. Por un lado, la devastadora destrucción de una localidad junto a sus caminos, casas y, por supuesto, su población. Pero, por otro lado, las polémicas consecuencias éticas. Algunas fuentes indican que, días previos al ataque, Winston Churchill, primer ministro inglés, habría recibido información precisa sobre este brutal bombardeo, pero inmerso en una compleja disyuntiva moral, tomó la decisión de no hacer nada para evitarlo. Sin embargo, algunas versiones refutan esto. Años después, todavía crece la disputa acerca de si el mandatario británico se desenvolvió correctamente o si su decisión supuso una brutal negligencia. Entre dudas e incógnitas, tuvo lugar el famoso y sanguinario bombardeo de Coventry, que trajo consigo lo que se dio en llamar el dilema de Churchill. Entonces, ¿en qué consistió este feroz ataque y qué hay de cierto en las versiones que afirman que pudo haber sido evitado? No te muevas de tu pantalla, porque en los próximos minutos te contaremos todo acerca del brutal bombardeo de Coventry, el cual tuvo lugar en medio del famoso blitz provocado por Alemania en Inglaterra. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. El 10 de julio de 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania buscó invadir territorio británico a través de una serie de bombardeos aéreos en lo que se conoció como Batalla de Inglaterra. Respecto a los ataques perpetrados, la Luftwaffe buscaba direccionar el daño a ciudades que sean consideradas estratégicas desde distintos puntos de vista. Una de las localidades señaladas fue Coventry, ubicada en el centro de Inglaterra y con una población de 180.000 habitantes. Más allá de no ser uno de los distritos más poblados del Reino Unido, su importancia a nivel industrial lo destacaba del resto. Albergaba una gran cantidad de fábricas y empresas, tales como Daimler, Dunlop y Humber, las cuales producían desde accesorios para uso militar hasta vehículos blindados o bombarderos, que luego serían utilizados por la Real Fuerza Aérea Británica. En un principio, tanto alemanes como ingleses realizaban únicamente ataques a objetivos estratégicos puntuales. Coventry había sufrido un anticipo de la fatídica masacre varios meses antes al recibir un ataque de cinco bombas sobre el aeródromo de Anstey, acompañado de una serie de bombardeos en algunas colinas de la región que causaron la muerte de 16 personas. Sin embargo, el 24 de agosto, un error cambiaría la naturaleza del enfrentamiento. La Luftwaffe lanzó un bombardeo en Londres, a pesar de la orden estricta de Adolf Hitler de no embestir contra dicha ciudad a menos que él lo ordenase específicamente. Esta equivocación derivó en un posterior bombardeo británico sobre Berlín y, a modo de represalia, Alemania dio inicio a un bombardeo sostenido sobre tierras inglesas, conocido bajo el nombre de Blitz y que duró del 7 de septiembre de 1940 al 16 de mayo de 1941. En este contexto, el 14 de noviembre de 1940, tendría lugar la brutal masacre conocida como Batalla de Coventry, a la que Alemania bautizó bajo el nombre de Operación Sonata de Claro de Luna. Durante la madrugada del 14 al 15 de noviembre, cerca de 450 bombarderos arrojaron 150.000 bombas sobre esta estratégica ciudad industrial, sumadas a 130 minas marinas y 1.400 bombas compuestas de más de 500 toneladas de alto explosivo. Al día siguiente, luego de provocar una destrucción masiva, la Luftwaffe inició la segunda etapa del bombardeo y, cerca de las 19.30, lanzó una nueva ofensiva que se prolongaría por más de seis horas. Las consecuencias de estos ataques fueron letales. Las altas temperaturas ocasionadas por los explosivos superaron los 500 grados Celsius de temperatura que hicieron arder a todo aquello que se encontrase en el camino. Gran parte de las fábricas industriales fue destruida o severamente dañada y más de 4.300 casas fueron devastadas, junto con históricos edificios públicos, tales como la emblemática Catedral de San Miguel. Por otra parte, el sistema de tranvías en su totalidad quedó fuera de servicio, al igual que más de 100 autobuses. En cuanto a las bajas humanas, se estima que más de 550 personas fallecieron en el acto, mientras que aproximadamente 860 fueron heridas. De todas formas, este no fue el único bombardeo que azotó las calles de Coventry, sino que en el año 1942, tanto en los meses de abril como agosto, cayeron más de 40 bombardeos. Se estima que en total cerca de 1.250 ciudadanos de esta ciudad inglesa perdieron la vida y que menos de la mitad pudieron ser identificados. Sin embargo, como ya hemos mencionado, el bombardeo de Coventry trajo consigo un polémico debate conocido como el dilema de Churchill. Es importante aclarar que hay distintas versiones de lo sucedido, dado que hay quienes afirman esta teoría y quienes la niegan. La controversial información indica que dos días antes de que Coventry fuera bombardeada, el primer ministro británico Winston Churchill había sido avisado de que la localidad sufriría un ataque aéreo. Para ese entonces, el Reino Unido ya contaba con un equipo de profesionales que habían descubierto el modo de interceptar e interpretar los mensajes cifrados de Alemania. Una vez enterado, Churchill se habría visto ante un dificultoso dilema. Si evacuaba la ciudad para proteger a sus compatriotas, sus enemigos sospecharían que se había filtrado información sobre el ataque, lo que hubiese comprometido el desciframiento de mensajes en futuras operaciones. Pero de hacer caso omiso, las pérdidas serían enormes. En consecuencia, Churchill habría evacuado a algunos pocos niños, enviándolos de excursión fuera de Coventry, optando por hacer vista gorda a la masacre que se aproximaba. Sin embargo, hay una segunda versión que niega este dilema e indica que el 11 de noviembre fue interceptado un código en el que se hablaba de un importante ataque aéreo que estaría dividido en tres fases, pero no aclaraba fechas ni los objetivos de los mismos. Un día después, un piloto alemán aseguró que entre el 15 y el 20 de noviembre habría fuertes bombardeos en el Distrito Industrial de Inglaterra, en los alrededores de Londres, pero en ningún momento precisó exactamente en qué ciudad. Según esta versión, el día del bombardeo, el 14 de noviembre, recién a las 15.00 se supo que Coventry sería el objetivo y recién una hora después la información habría llegado a Churchill, ya sin tiempo para ningún tipo de acción. Para cerrar, John Colville, secretario privado de Churchill, declaró, Todos aquellos a los que nos concernía la información extraída de los mensajes alemanes interceptados, éramos conscientes que no había que levantar sospechas alemanas a cambio de ventajas efímeras. En el caso del Raid de Coventry, no se produjo ningún dilema, hasta que la señal direccional alemana no se volvió hacia la ciudad condenada, nadie supo dónde iba a tener lugar el gran bombardeo, y el primer ministro tampoco. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿piensas que es real la versión acerca del dilema de Churchill? ¿O crees que se trata de un falso rumor? A pesar de los horrores que vivían numerosas ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial, Hamburgo era un lugar ideal para vivir, una verdadera utopía germana. La ciudad, ubicada a orillas del río Elba, es la segunda en tamaño en toda Alemania después de Berlín y cuenta con uno de los puertos más grandes de Europa. Durante el Tercer Reich, Hamburgo era uno de los Gawa, las subdivisiones administrativas geográficas de la Alemania nazi, y tenía una importancia comercial e industrial muy alta para Hitler. Los rumores de la sangrienta guerra que se libraba en toda Europa eran lejanos para los habitantes de esta ciudad, ajenos hasta cierto punto, a pesar de ser su país el principal impulsor de la contienda. Más allá de que en su gran puerto se construía la mayoría de los barcos militares alemanes y de su cercanía con el campo de concentración de Noyengame, que se encontraba a unos escasos 30 kilómetros, Hamburgo parecía vivir una realidad paralela, lejana al terror de la guerra. Sin embargo, todo cambió la noche del 24 de julio de 1943, cuando el calmo cielo de la ciudad se iluminó bajo luces cálidas de bengalas, conocidas por los alemanes como árboles de Navidad. Luego las aeronaves inglesas lanzaron tiras de papel metalizado, actualmente llamado chaff. Lo que siguió inmediatamente después fue mucho peor. El cielo de Hamburgo estalló. Toneladas y toneladas de bombas cayeron y explotaron contra las calles de la urbe, generando una destrucción atroz que se continuaría durante una semana más. En cuestión de días, la ciudad utópica germana se convirtió en un infierno en tierra de la forma más literal posible. La guerra por fin había llegado a Hamburgo. ¿Pero qué fue lo que sucedió en la Operación Gomorra? ¿Cómo fue el ataque aliado que se convirtió en el bombardeo más violento hasta ese momento? No te muevas de tu pantalla porque en los próximos minutos te contaremos todo sobre el bombardeo que destruyó Hamburgo e inició el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Estás listo? Pues entonces prepárate para viajar en el tiempo. La Operación Gomorra se originó por un acuerdo entre Roosevelt, Churchill y Stalin meses después de la derrota alemana en Stalingrado. El líder soviético ya venía insistiéndole a sus aliados de Occidente para que abrieran un segundo frente de batalla al oeste de Alemania. Sin embargo, Inglaterra y Estados Unidos no se sentían con la capacidad de emprender un ataque con tropas por tierra, lo cual recién ocurriría en 1944 en la Operación Overlord con el desembarco en Normandía. Como opción, propusieron bombardear una ciudad alemana por aire. El blanco seleccionado fue Hamburgo, no solo por su tamaño y cantidad de habitantes, sino por su importancia económica e industrial. Esta ciudad era el centro de la economía de apoyo de Alemania y de la industria manufacturera en ese momento, por lo que destruirla dejaría paralizado al ejército de Hitler, incapaz de reponer mucho del armamento que se perdía día a día en el frente oriental. Además, Hamburgo estaba relativamente cerca de las bases británicas, lo que permitiría que los bombardeos tengan un viaje relativamente corto, achicando la posibilidad de ser detectados o interceptados por sus enemigos. El ataque, ordenado por el mariscal de la RAF Sir Arthur Harris, comenzó sorpresivamente durante la noche del 24 de julio, cuando 791 aeronaves británicas, entre estas cientos de Lancaster, Halifax y Stirling, sobrevolaron la ciudad alemana. El objetivo era la iglesia de San Nicolás, que había sido el edificio más alto del mundo entre 1874 y 1876, y cuya aguja era fácilmente visible para los pilotos. Los bombarderos ingleses tiraron bengalas para iluminar el blanco, y además usaron una pionera técnica antirradar para evitar ser detectados, arrojando tiras de papel metalizado para provocar un falso eco e incapacitar los radares enemigos. Esta técnica llamada Window por los británicos, y hoy conocida como Chaff, logró su objetivo e inutilizó cualquier tipo de respuesta alemana. La utilización del sistema de escáner de radar H2S, que les proporcionaba a los bombarderos una visualización clara de su objetivo en conjunto con un clima despegado, facilitó aún más la tarea de los pilotos ingleses, quienes soltaron 2.396 toneladas de bombas, mayoritariamente cerca de la iglesia, destruyendo casi en su totalidad la zona. La primera tanda fue de bombas explosivas, pero además de estas, se lanzaron bombas incendiarias. Las primeras destrozaban los techos de los edificios y casas, mientras las segundas caían en el interior e incendiaban los recintos que eran predominantemente de madera. El caos cundió en toda la ciudad alemana. Los intentos de las autoridades y de los civiles por ayudar a los heridos y frenar los incendios sirvieron de poco. Solo en esa noche, 20.000 personas murieron. En los dos días siguientes, hubo nuevos ataques, esta vez diurnos, y de las fuerzas aéreas norteamericanas. Estos bombardeos fueron de menor escala y apuntaron al puerto, logrando hundir varios barcos, pero no generando la destrucción y muerte causada por el ataque que comenzó la operación. Después de una operación de hostigamiento por parte de seis mosquitos británicos, la noche del 27 de julio, se dio el segundo gran ataque. 739 bombarderos de la RAF atacaron la zona este de la ciudad. Este bombardeo fue aún peor que el primero, ya que generó un fenómeno imprevisto. Los violentos incendios, sumados al clima seco y caluroso de esa noche, dieron como resultado una tormenta ígnea, también conocida como tormenta de fuego. La temperatura se elevó violentamente y el aire supercaliente lanzó corrientes de llamas de cientos de kilómetros por hora, a temperaturas mayores a 800 grados centígrados. Estos tornados derritieron el asfalto, mientras el petróleo derramado incendió los canales. La tormenta de fuego quemó viva a cualquier persona que encontró en su paso, pero además eliminó el oxígeno del aire, por lo que muchos de los civiles que buscaron resguardo en refugios antiaéreos, murieron asfixiados. Esa noche, Hamburgo se convirtió en un verdadero infierno. Un sexto y séptimo bombardeo británico se dieron en la noche del 29 de julio y 2 de agosto, respectivamente. Sin embargo, ninguno fue tan violento como los anteriores. El séptimo y último ataque fue realizado por 740 bombarderos en medio de una violenta tormenta. Si bien generó incendios indiscriminados debido a la lluvia, fue poco preciso y lejos estuvo de crear una nueva tormenta de fuego. La operación de los aliados logró sorprender y atemorizar a Hitler, además de introducir la guerra en una de las ciudades más grandes de Alemania y encaminar la Segunda Guerra Mundial hacia el final. En su momento, el bombardeo fue el más grande de la historia, pero ese título duró poco, ya que sería rápidamente superado por los ataques estadounidenses a Tokio, Hiroshima y Nagasaki. Hamburgo fue la primera gran ciudad en ser aniquilada de manera tan rápida y destructiva. La operación Gomorra, que duró poco más de una semana, dejó 280.000 edificios destruidos, además de 42.000 muertos y 37.000 heridos. El nombre de la operación surgido de la Biblia resultó más que acorde, ya que, siguiendo las palabras del Génesis. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿Qué tan importante crees que fue la operación Gomorra en la eventual caída de la Alemania nazi? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal.